Muy buen día, diputado presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, candidatos a magistrados que el día de hoy nos acompañan y por supuesto también a los medios de comunicación. Uno de los objetivos más importantes de un Estado es proveer un sistema de impartición de justicia imparcial y eficaz. No obstante que la actuación del Estado ha sido objeto de opinión en diferentes sentidos. Las mismas han variado en el tiempo y espacio y la necesidad de proveer un sistema de impartición de justicia en el Estado no debe ser cuestionada. La importancia de esta función es enorme debido a la exigencia, no sólo por razones de justicia y sana convivencia social, sino también económicas, ya que esta no podría tener lugar en ausencia de reglas que brinden seguridad y certeza. La actividad jurisdiccional reviste de gran importancia porque genera valores agregados de enorme trascendencia para la vida de cualquier Estado. La seguridad jurídica significa darle certeza y precibilidad a los ciudadanos de que sus derechos se respeten, que las obligaciones se cumplan y que los juzgadores resuelvan con una expectativa razonable de que los contratos o cualquier otra obligación legalmente exigible se puedan cumplir sin distinción alguna. En ese sentido, los tribunales ejercen una gran influencia en el desarrollo de las economías y la calidad de la impartición de justicia es uno de los indicadores de crecimiento y competitividad en el Estado. Actualmente, el sistema judicial del Estado está en crisis. El crecimiento de la población ha rebasado su capacidad para resolver con prontitud y expedites los asuntos y la actuación de algunos magistrados ha sido objeto de señalamiento por conflictos de intereses afectando su credibilidad. Sin embargo, con la asignación de tres magistrados al Poder Judicial del Estado, con la amplia experiencia laboral y conocimientos en las ramas del derecho, como la que han ostentado y expuesto todos los candidatos y candidatas en esta tribuna, sin duda se estará restaurando de manera paulatina esa credibilidad en dicho tribunal, tan cuestionada hoy en día por la opinión pública. Distinguidos candidatos y candidatas a magistrados, como ustedes saben, hoy es un día de los clamores de la sociedad. Es que se le garantice una justicia imparcial, pronta y expedita, por lo que desde este momento se les previene para que en la esfera de su jurisdicción de emitir sus fallos, los lleven a cabo observando en todo momento el mejor derecho para las partes, resolviendo de manera justa y razonada. Les hacemos saber que los integrantes de esta decimoquinta legislatura estaremos vigilantes de su actuación y así como ahora se les está reconociendo con el alto honor de ser ungidos como magistrados del Poder Judicial del Estado. También les exigeremos rendición de justicia sobre su actuación. Asimismo, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, queremos dejar patente que nuestro voto para elegir a los tres magistrados numerarios el día de hoy es con el único y más importante propósito que la administración e impartición de justicia a la ciudadanía sea pegada al orden jurídico vigente, preservando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas, así como en la observancia del debido proceso en todas y cada una de las resoluciones que les correspondan dictar. Para que los casos que se sigan resolviendo sean a favor del que tenga la razón y no del que ostenta el poder, el dinero y los compadrascos. Por lo que apelamos a que su desempeño será el más justo con las partes. Muchas gracias y es cuanto, diputado presidente.